Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí estoy, estoy en casa de mi hermana, como podrán ver. Aquí se las voy a mostrar. Hola bebé Emma, ella es mi hermana Suri. Y aquí estamos pasando la noche, hoy es jueves ya, jueves 14 de julio. Aquí está mi sobrino Kaleb. Hola. Hoy es 13, ah perdón, hoy es 13. Y aquí estoy amigos y quiero agradecerles por todo su apoyo, ya saben que siempre les voy a decir eso. Y vean, aquí es la casa de mi hermana. Y le voy a estar ayudando a recoger un poco su casa, así que ustedes me... Perdón, es que... Bueno, y les decía que le voy a estar ayudando a mi hermana a componer su casita, un poquito recogerla, nada más lo que alcancemos a hacer. De aquí a que mi esposo nos recoge, porque él sí salió a hacer algunas cosas. Vamos a componer esta parte, vamos a componer esta otra parte de su salita, su mesa, y también vamos a componer esta parte de acá. Y vamos a lavar los trastes. Y aquí vamos a estar, mi hermana muy feliz, ¿verdad? De que lavemos los trastes. Y bueno, les hago un pequeño house tour de su casa. Por este lado está la puerta de entrada y ella puso unos bonitos cuadros aquí. Mi hermana a veces está muy apurada, ella está trabajando todo el tiempo. Y bueno, tiene poco tiempo para limpiar su casa. Estos cuadros que están muy padres, véanlos. Vean qué padres están. Ella puso estos cuadritos aquí en la entrada de su casa. Tiene un tapetito ahí de entrada. Y bueno, aquí están sus escobas. Y dando la vuelta de frente, se ve de esta forma. Aquí está. Y si caminamos hacia este lado, bueno, ya encontraríamos lo que es su sala, su tele. Allá ella quiere hacer un escritorio. Y por eso está formándolo de esta manera. Con su lámpara. Aquí está bebé Emma. Y esas son unas cosas que vamos a acomodar en el refri que compró para llevar mañana con su sobrino. Con su sobrino, digo, con mi sobrino, perdón. Y esta parte es su cocinita. Ella hace unos días cambió de lugar lo que es la estufa y el refri. Y ustedes qué opinan, cómo se ve. Yo siento que se ve bien. El refri lo tenía de este lado. Y la estufa acá. Entonces los intercambió. Creo que sí se ve bonito, pero no sé ustedes qué opinan también. Y bueno, ahí tiene su... Su ventana. Y ya de este lado, este es un pasillito que da al baño. Es su bañito, que está aquí. Y de este lado está un cuarto de juegos de mi sobrino. Ella, ¿se acuerdan? Ella tenía aquí la cama de mi sobrino, que fue la que nos estuvo regalando. Y aquí tiene muchas cosas, muchos juguetes de mi sobrino, de calesito. Ahí tiene también su vestidor él. Y de este lado. Y esta es la recámara de mi hermana, que por el momento, bueno, mi sobrino está durmiendo con ella, porque pues nos donó la cama, ¿verdad? Esta es su área para arreglarse. Este es un cuadro que tiene muy bonito, ¿vean? Ay, mi sobrino quiere que les diga que aquí tiene a su Doraemon. Mi sobrino le gusta mucho Doraemon y le gusta dormir con estos muñequitos. Una ventana, que ahorita les voy a mostrar el exterior. Y de este lado tiene unos cuadritos. Estos cuadritos vienen siendo como una orencia de mi mamá, porque ella los tenía ya en la casa. Que después les voy a mostrar esa casa más adelante. Este es otro cuadrito. Este es el nombre de mi sobrino. Y de este lado tiene su pequeño closet. Ella estuvo viviendo un tiempo fuera de aquí, de esta casa. Estuvo en otro lado. Y por eso es que ahorita ven que hace poco se cambió para acá. Y por eso apenas también se está instalando. Y bueno, ya de este lado está su cortina. Es un bonito color. No lo había visto. Está bonito. Y vean la vista que tiene ahí. Muy, muy padre. Este es su recámara. Diles hola, por favor. Hola, amigos. Y bueno, por último, este es el cuarto de lavado. Que ahorita pues sí está. Bueno, este es un proceso, como saben, es limpiarlo, arreglarlo. Para que sea bonito. Y este es su cuarto de lavado. Su lavadora. Y un tapetito también que tiene ahí. Es una casita muy pequeña. Si se dan cuenta, es más pequeña que una casa infonavit. Pero es muy bonita. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué logramos hacer. Y lo que no, bueno, ya se quedarán en suspenso de cómo quedó. Ahorita comenzamos. Y lo que no. Y lo que no. y aquí una buena tallada y enjabonada y ya quedaron limpios los trastes también la ve el escurridor ya la ve los trastes y se están escurriendo y quedó de esta forma ahí bueno les sugiero ya le la ve pero pues estaría bien que le diera una pintadita y mi hermana y también limpia el mueble por fuera y limpia esta parte y tire lo que tenía ahí que ya no servía con el permiso de mi hermana claro está y preguntándole y ya quedó esta parte limpia y recogida y ahora vamos a limpiar este espacio donde mi hermana tiene algunas cosas como azúcar café granola y algunos cereales que ella come diariamente voy a pasar las aguas del lugar para poder ir desocupando el espacio limpiar muy bien para que ella también tenga más organizado y sepa dónde están las cosas de una manera más acomodada creo que está quedando bien aunque sea un poquito pero hay que ayudar en lo que podamos y esta es mi forma de ayudarle y también le di una limpiada en la mesa y tire primero los empaques vacíos que ya no tenían nada los tiré también los que no estaban cerrados y acomodé lo que sí servía en los cajones correspondientes la mesa quedó bastante limpia y la verdad me agradó mucho también mi sobrino lo puse a que ayudara en las labores de la noche y él acomodó los refrescos que llevará mañana a su escuela para estar conviviendo porque ya van a salir del curso escolar y bueno él también tiene que aprender a ayudar en casa hola amigos cómo están bueno ya se habrán dado cuenta que ido limpiando algunas áreas de aquí como fue el área del lavabo de mi hermana están los trastes escurriéndose de este lado puse sus aguas aquí arriba ya ven que ya le limpie y la ve el perrito que resultó es que es una vela pero no pasa nada ya lo lavé este y la sé que y de este lado dejé así de esta forma puse esta bandejita negra con el café y azúcar que tiene mi hermana y de este lado todavía falta la estufa alcancé a lavar los quemadores pero ya no me va a dar tiempo lo demás porque ya me avisó mi esposo que ya viene por mí y ya no les platiqué porque estoy grabando de noche porque llegamos a las 9 de la noche aquí a su casa y quedó de esta forma aquí aquí le puse dos jarritos para que sean como una decoración chiquita y se vea bonito bueno esto ya quedó aquí y la mesita quedó de esta forma está mi sobrino haciendo hola y ahorita si me da tiempo voy a barrer esta parte en lo que ya viene mi esposo para que quede bueno de alguna forma la cocinetita quedó alzadita y ya mi hermana se puede ir tranquila a trabajar mañana algo que me gustó mucho que ella tiene y que me estoy dando ideas yo también a mi sobrino le pone diariamente tiene muchos trastecitos muy bonitos a ver si los alcanzan a ver aquí tiene trastecitos muy bonitos con tapa para que ahí le pone su desayuno entonces me agradó esa idea para que también a mi hijo le vaya poniendo sus alimentos así en algunos trastes que ahorita les voy a mostrar y son como estos trastecitos miren que traen sus apartados pero tiene para que pueda guardar en el calor yo tengo trastes para el manuelito pero realmente cuando salimos de viaje llevo cosas en crudo y cosas cocidas que se pueden enfriar y las puede comer sin problema pero cosas en sí calientes no porque no había visto estos trastes y la verdad que se me hizo una súper buena idea por si llegamos a salir con mi esposo para que los pueda conseguir de esta forma y tenerle la verdad que mi hermana es muy inteligente y siempre le pone todos los días desayuno a mi sobrinito porque va a una escuela de tiempo completo ahí también hace sus tareas pero algo muy importante es que ella le pone desayunos le pone me estaba contando hace rato bueno les va les voy a contar con ella hola ya está mi hermana muy cansada porque todo el día trabajo y todavía me fue a ver en la noche pero nada más dinos rápido cuáles son los de saque el tipo de desayuno que le pones a calesín bueno a veces le pongo un sándwich con lechuga mayonesa y jamón este le pongo galletitas este fruta en zanahoria rallada pepino jícama melón uvas manzana este digo va variado este luego le hago unas tortillitas de tortilla de harina le pongo catsup y le pongo este queso mozzarella como si fuera una pizza y le pongo a veces salchichitas fritas que hacen simulan una pizza este brócoli huevo hervido en pedacitos este y así un surtidito de desayunos para su escuela que está desde las siete y media hasta las dos o tres de la tarde dependiendo de la hora que salga por él bueno y eso son ese es el tipo de desayuno que le pone se me hace muy bien mi sobrino tiene 11 años y se me hace súper bien lo que le da para desayunar y algo que tiene mi sobrino y también mi hijo es que come mucha verdura gracias a dios no batallamos con eso porque si son bastante buenos niños para comer verdura y mi sobrino hasta ahorita gracias a dios este come cualquier verdura ya sea cruda o cocida igual las frutas entonces por ese lado vamos de gane por eso mi hermana le va mezclando con lo que es el jamón el sándwich o que le hace las mini pizzas y todo eso porque de alguna forma él siempre está comiendo saludablemente y algo que también tiene calesito es que él no come casi dulces ni tampoco pasteles ni cosas así que tengan mucha azúcar entonces bueno ha sido bueno espero que así sea manuel y si no bueno ya estaremos platicando con él ya les dije que no quiero decir esa palabra bueno bueno y bueno me da un ataque de risa no sé por qué me da todavía mucha pena que me vean grabando pero este voy a barrer para que no me vaya a ganar mi esposo y yo creo que por ahí voy a ir despidiendo el vídeo también y 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 Gracias por ver el video.